Bueno, estamos acá en Caral con el famoso chancho al palo, pues acá de la ramadita Warmin y Pepe y Laura con mi equipo de profesionales para darle lo mejor a la persona que ha venido a este evento tan importante que se está sucediendo acá en Caral. Bueno, el chancho al palo es un plato muy delicioso a base de mucho amor, a base de cerveza y sal, nada más. Y como usted ve, tiene que estar pues ahí a 50 centímetros del fuego para que se permanezca caliente y sea muy, muy agradable. Somos Warmin de Pepe y Laura una vez más acá en Caral y gracias a la persona que nos invitó a venir con el famoso chancho al palo a que muchos turistas degusten el chancho al palo de Warmin de Pepe y Laura y su equipo de profesionales que tenemos ahí. Mi amigo Miguel, Angelina, Marcelo, Heidi y mi esposa Laura que está por allá moviendo el pato en ají con frejoles.